¡Vamos! Por favor, abroches los cinturones. ¿Sabemos dónde estamos? ¡Mirame a los ojos! ¡Mirame a los ojos! ¡Mirame! El avión no se ve. Pero ¿qué pasa? Por encima nuestro no van a ver. Pasa cuando el mundo te abandona. ¡Ayuda! Cuando no tenés ropa y te estás congelando. ¡No vamos a llegar hasta arriba! Cuando no tenés comida y te estás muriendo. Si no comemos nos vamos a morir. ¿Comer qué? Yo no me voy a quedar acá. ¡No me ponen a llegar a la policía! ¿Ahora se van a dejar morir? ¿Después de todo lo que pasó? Todos tenés las mejores piernas del equipo. Tenés que caminar por los demás. ¡Mirame a los árboles! ¡Mirame a los árboles! ¿Lo ves? Hay que intentarlo. Hay que intentarlo.